... Bienvenidos de nuevo aquí al programa más calentito de todas las temporadas y de todas las televisiones en Canal 4 Televisión, TV Telde, ahí, Kevin, cuando puedas después pones debajo la mancheta por si quieren mandarnos algún correo, lo que ustedes quieran para contar, pero también si quieren ya, ustedes conocen ya los teléfonos y colgamos el teléfono ya para que todos ustedes entren a partir de ahora, 928-682342 y 928-682928. Solo quiero recordarles que quizás Pinocho cuente más verdades que las que pudieran contar los políticos en su momento, pero sí les aseguro que Pinocho de estar por ahí, le vemos, le vemos, qué bueno, Pinocho de estar por ahí contaría más verdades de las que ustedes no se iban a imaginar, 928-682342 y 928-682928. Bueno, esto es el periódico del miércoles, me hizo, en realidad, lo compré, me gasto el dinero, fíjate, que me gasto el dinero en comprarlo para después venir aquí a tirarlo, tío. Pero como es mi dinero, pues hago con él lo que me da la gana, ¿no? Pues compré el periódico del miércoles y digo, nada, es que no salió nada, ¿no? Una terrible noticia, porque esto es una terrible noticia, ¿no? Parece ser que a los periódicos, ¿no? Aparte de que se equivocan fotografiando, ¿no? Siempre a los políticos, siempre a los políticos, siempre salen los mismos políticos manteniendo la pancarta, ¿no? Pero por eso es que no salen los del Foro Aldeano, no salió nadie de él. Todos los aldeanos, tío. Tenemos llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches, don Juan. Buenas noches, señor. Baje un poquito el sonido de la tele, por favor. Ya está. Venga, ahí. Por fin, ¿qué pasó con la carretera de la aldea? ¿Se hace o no se hace? Pues, yo qué sé. Hablar que hablar con Pablo. A ver si nos llama Pablo Rodríguez. Sí. Ahora mismo ese señor no lo conozco. ¿Quién es ese señor? No lo sé. ¿Quién es Pablo Rodríguez? Sí, Pablo Rodríguez, que fue concejal aquí en el Ayuntamiento de Telde, consejero en el Cabildo, y ahora es segundo presidente del gobierno de Canarias, vicepresidente del gobierno de Canarias, y consejero de Vía y Obras. Es al que le compete ahora, pues, intentar de buscar el dinero. Mira tú, 180 millones de euros. Qué bien. ¿Y por qué son 180 millones de euros? Coño, porque para terminar la segunda fase de la carretera de la aldea. Eso, yo le voy a decir una cosa. O sea, el tema de la aldea, desde hace muchos años está corriendo al barranco abajo, como se suele decir. El barranco abajo. Nunca mejor dicho, ¿no? Pero bueno, yo sé que los problemas que hay hoy en día es que primero cobran los políticos y después se hacen las cosas. Primero, es el capítulo uno, ¿no? Sí. Primero cobran los políticos. Y después se hacen las cosas. Pero ¿usted sabe cuánto dinero tiene el gobierno de Canarias? ¿Usted sabe cuánto dinero tiene el Cabildo en sus arcas interior para adentro? Yo todo eso lo conozco y sé lo que hay y las cantidades y todo. Ahora no se lo voy a decir. No me lo va a decir, ¿verdad? No. Pero verá que con el dinero que hay, pero sí puede decir tranquilamente que con el dinero que hay, da para hacer cuatro, cinco, seis carreteras. ¿Verdad, caballero? No, y otras cosas más. Y otras cosas más. Sí. Y otras cosas más, que si ellos no se pusieron en el sueldo a su manera de ellos, cuando entran a la política, porque los ciudadanos tenemos la culpa, que les votamos, se ponen ahí en la política y cuando entran ahí, ya ellos mismos se ponen en el sueldo. No le preguntan al ciudadano que les ha votado para ponerlos ahí, que si pueden ganar lo que van a ganar. ¿Sabes cuántas personas van todos los años a la fiesta del charco, a la aldea? Eso lo conozco yo mejor porque yo soy de Artenara. Muy bien. 15.000 personas. ¿Sabe usted cuánta gente había en la manifestación en el Parque San Telmo el martes? No la conté porque yo no fui y pues no pude ir. 1.500 personas aproximadamente. Ya. Le voy a decir una cosa. Dígame. Le voy a decir una cosa. De verdad, ya en los años que estamos, los problemas que ha habido, para que esa gente de la aldea, un pueblo tan dominico como los aldeanos, y lo que produce la aldea para luego tener los problemas que tiene al final, para que se le haga una cosa para el bienestar social, no solamente los aldeanos, sino para el turismo y otras cosas más. Sí, señor. Pero lo que yo todavía no he oído en ningún periódico, en ningún medio informativo, lo que recauda el gobierno de Canarias públicamente al año. Ese es el gobierno de Canarias, y menos el de España. Y luego los ayuntamientos, pues mire, Dios me libre. ¿Sabes cuánto recauda el cabildo de Gran Canarias nada más que por los barcos que entran en el muelle? Ay, mire, mire, no me hable porque yo no sé, no sé ahora mismo, pero eso tendrá que ser una barbaridad. Cualquier coche no cabra el dinero ese. ¿Y sabe quién mantenía la pancarta? Ah, se vía poco la pancarta. Se vía poco, se vía poco el señor Antonio Morales ahí. Muy bien. Bueno, es un amigo, es un amigo, no puedo decir nada, porque es un amigo, pero claro, lo que único le voy a decir a usted... Pero es una pena, coño, digamos que este pueblo canario tener que mendigar 180 millones de euros, el pueblo de la aldea, ¿no?, mendigar 180 millones de euros para poder llegar a tiempo al doctor Negrín a una cura de urgencia. Sí, pero no solamente eso, sí cuando produce ese pueblo, lo que produce lo llevan al muelle y cobran lo que tienen que cobrar para poder exportar esos tomates, esa producción de la... Señor, pepinos, pimientos. De la pola de la aldea. Adelero, gracias por la llamada, ¿cómo que no? 928... Mira, yo no pude ir, porque tengo ni el discal y puedo bajar, pero para subir no tenía medio. Bien. Pero bueno, te voy a decir una cosa, el primero que he denunciado, que Román Rodríguez siendo presidente de Ardeano no hizo la carretera de Ardea, hizo todo lo demás menos eso. Y estaba allí la manifestación con la cara tapada, así, ¿sabes? Sí, pero yo te voy a decir otra cosa más, escucha. Sí. Te voy a decir otra cosa más. ¿Cuántas asociaciones de vecinos tiene esta isla? Unas cuantas. ¿Cuántos reales de las palmas que andan y se reúnen ellas, Dios vivo y uno, que se reúnen todas las palmas aquí cerca de la feria, del Atlántico, y no fueron a luchar por los velardeas? ¿Sabes por qué? Porque está el carnaval. Pero tú sabes por lo que tienen los políticos. Para hacerse grandes tenderes de ellos y comer. Por eso yo digo, viva el Partido Socialista Obrero Español. Que hubiera estado Zapatero, no está la carretera de Ardea. Están todos los ardeanos trabajando y no hay nadie parado. Ahora digo, un diputado del PSOE, en esa propia emisora de usted, que está viendo el Parlamento de España, un diputado, un senador, que los 40 millones que hay encerrados y que debe mandar su dinero a Canarias, que eso se olvide. Porque tiene que pagar la ley de suelos, todas las cosas que hay que han estado cubrando de más, el undacarismo asilando, la falta de naranja, de burbuja, de limón, hay de todo. Muy bien, gracias por la llamada. 928682342 y 928682928. Llámanos, llámanos y cuéntanos lo que quieras. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches, don Juan. Buenas noches, señor. Y a todos, saludos. Venga, saludos, Martín, cuéntanos. Mira, usted sabe que regularmente estoy un poquito bien informado, ¿no? Sí, sí, muy bien. Mira, yo hubiera hecho la manifestación un sábado a las 12, porque un día a las 6 de la tarde, el 80% de los pocos que tienen trabajo están trabajando. Ahí lo dejo. Bien. Mira, el Cabildo tiene en los bancos más de 200 millones, pero no pueden tocar una peseta, ¿sabe por qué? Porque Rajoy no lo deja, o Montoro. Hay una orden de que no se puede gastar, sino hasta aquí. No obstante, Antonio Morales le ha dicho al gobierno de Canarias que él adelanta lo que haga falta, pero ellos que le firme un documento para que después se lo devuelva. Y no quiere tu amigo el del clavo. No obstante, ya ha dado más de 8 millones de euros para la carretera de la aldea del Cabildo. Bien. Mira, no hay dinero para terminar la carretera de la aldea. Y a toda reventada hace falta 200 millones. Pero por otro lado, se aprueba 50 millones de euros por Rajoy para poner wifi en todos los aves, para que la gente rica... Y una metro guagua en Las Palmas. ¿Le hace falta una metro guagua en Las Palmas? Mira, mira. También aprueba 1.000 millones Es decir, para que un ave llegue a un pueblo, por supuesto, de Galicia, que donde se baja y se sube es 40 personas. Y hay dinero para rescatar a la autopista de Los Amigos. 5.000 millones de euros. Voy a seguir para adelante. Esta caradura de Milagro Martínez del PP implicada en el caso Gürte de Valencia era la segunda de la comunidad valenciana en turismo. Llevaba más de cuatro años acompañando a Francisco Can, en el de los trajes, a la feria de Fitur. ¿Y sabes lo que le ha dicho ella al juez o al fiscal? Que no sabía que era Fitur. Y lleva cuatro años yendo en la caradura. Mira, la Pantoja estuvo en un habitáculo solo para ella y con toda clase de entretenimiento. Y yo lo voy dejando, dejando, dejando. Y no he visto, ya termino, no he visto ningún partido político, ni de arriba ni de abajo. Se cortó la llamada, Martín. Vuelve a llamarnos, si quiere. Bien, 928682342 y 928682928. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, señor. Cuéntenos. Bueno, hoy que te he dado por el tema de la autopista de doble vía que va hasta Gaete. Baja un poquito el sonido del televisor, por favor. Vamos a bajarlo, total. Yo me oigo perfectamente. Bien. Cuéntanos. Perfecto ahora, ¿no? Sí, perfecto. Sí, gracias. Bien. Pues mira, te voy a contar lo que es la diferencia entre, por ejemplo, ¿cómo se llama? Alemania y España. Usted fue el ministro español a Alemania, al ministro de Fomento, que son los que hacen las carreteras, y bueno, cuando vio el chalé que tenía inmenso allí, le dijo, oye, este chalé, esta piscina, estos campos de fútbol, esto no lo ha sacado tú con un sueldito de ministro, y dice, vamos a ver, ¿tú sabes la autopista que va de Hamburgo a Colonia, de seis carriles para allá y seis carriles para acá, todo iluminado y tal? Dice, sí, maravillosa. Dice, pues esa la hice yo, me cobré mi comisión, y aquí tengo mi chalé, y tengo esto, y tengo lo otro. Ah, pues claro, claro, claro. Al poco tiempo le devuelve la visita al ministro alemán, a España, y el ministro español aquel tenía diez veces más. Piscina, campo de fútbol, chalé, unos coches, un esto y lo otro. Y ya le pone la mano por encima del alemán, al español, y le dice, esto no lo ha sacado tú con un sueldito de ministro, y dice, hombre, vamos a ver, ¿tú sabes la autopista de doble vía que va desde Madrid a Gran Canaria pasando por la aldea? Dice, hombre, eso no se ha hecho, y dice, pues esa la hice yo. Esa la hice yo. Sí, señor. Esa la hice yo. Dice, aquí se cobra para el adelantado, y pues si se hace, no se hace. Esto viene, porque nosotros los canaritos, pues veíamos cuando salía por la tele, el ministro, mejor dicho, el presidente de gobierno, el chitarrero, aquel pequeñito, porque salía, estaba todo el mundo dando gritos ahí de que se marchaba el presidente de gobierno, fuera Zapatero, fuera Naro, el otro. Todo el mundo se iba a la cafetería, se quedaba aquí el canarito hablando. Se iba todo el mundo y no tuvo las narices nunca. Decía, oiga, ¿dónde van ustedes? Esto se llama sentismo laboral. Ustedes tienen que sentarse aquí a ver lo que digo yo. Y eso ha pasado con todos. Se va todo el mundo, ¿de qué hablan los dos? Los dos principitos aquellos, ya todo el mundo, la opinión de las minorías no vale para nada. El señor tenía que haberse declarado hace tiempo en huelga de hambre. Pero claro, tenemos unos cabildos, como quiero decir yo más de 20 veces. ¿Qué hace un cabildo que no pueda ser un ayuntamiento? Menos los sueldos de todos esos enchufados, todos. ¿Qué quiere? Carreteras. Un ayuntamiento pone cuatro responsables de carretera, las limpieza de montañas, etcétera. Hay cuatro tíos en los ayuntamientos de cada municipio, que las que quiere fontanería, hay un montón de tíos que ponen en los ayuntamientos. Es decir que los cabildos es una máquina de gastar dinero, de coger impuestos que nos encarece a nosotros, las comidas y los otros, los otros, porque si los barcos tienen que pagar, tienen que estar ahí y se los paga el cabildo, el cabildo no invierte ni la mitad de lo que recauda. ¿Por qué? Porque tenemos unos sueldos y una oficina y un agua y una luz y una serie de cosas y maquinaria. Para crear como más allá, pusieron el IAEN aquel, que resulta que para recaudar 50 millones gastan en un peado y en una oficina 100 millones. Es decir, es una fábrica de enchufe. Entonces, no es nada, nada que un ayuntamiento no pueda hacer, haga lo que hace el cabildo. Es decir, que es la fábrica de enchufe. Y decimos, nos quitaron el IAEN. Es decir, que el pueblo canario, lo que tú decías, para el fútbol, 15.000 tíos, para el otro, 20.000 tíos, y para que quitan un colegio, nos quitan el IAEN, nos quitan lo que sea, y todo el mundo amariconado aquí y sin más nada. Muy bien. Recuerden, tres minutos. Gracias por la llamada, por la información que nos dejan. De verdad, gracias por la llamada. Tres minutitos para contar un montón de cosas y compartimos con ustedes la información. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. ¿Cómo va la cosa? Cuéntenos. Vamos a ver. Díganos. Un señor antes dijo que si estuviera Zapatero, ya estuviera terminado hasta la aldea, tendríamos trabajado dos horas a la marcha. Y resulta que Zapatero no tuvo... Hace siete años esto no hizo nada. Después, referente al presidente del Cabildo, Antonio Mito Morales, que es un demagogo de mucho cuidado, yo no sé cómo ese hombre tiene tiempo para estar todos los días, o tendrán alguien que se lo escriba, estar todos los días, en todos los medios de comunicación, diciendo lo bueno que es, lo que hace, lo que no hace, pero ya yo, ¿cómo tiene tanto tiempo ese tío? Si está en la televisión, en la radio, en los periódicos, en todos los sitios está. Yo no sé cómo se lo agarré. Claro, tiene ahí la camarilla. Román Rodríguez fue a la reunión, fue a la reunión, no tiene vergüenza. Bueno, no tienen vergüenza ni nada. Román Rodríguez estaba así con la carita así, para que no lo reconociera nadie, estaba así. Fuerte poca vergüenza. ¿Y Carmelo Ramírez también estuvo? No, no lo vi, el Carmelo Ramírez no lo vi. No, no, él está más ocupado con los... Y mire que tengo un buen ojo, Kevin, dame otro plano, Kevin. Y mire que tengo un buen ojo, eh. Está, el Carmelo está entretenido con los, con los saharauis. Sí. Yo no sé cómo pueden presentar, ahí van políticos a la, a la emisora de ustedes, cómo tienen la poca vergüenza. Pero bueno, escuche una cosa, coño, que sigan viniendo a esta emisora, que mientras otros compañeros le hacen entrevista, nosotros los vamos mallacando desde aquí, ¿qué le parece? Sí, vale, perfecto, pero es que, pero es que, pero es que lo oye usted hablar y parece como que si todo el problema de la corrupción, de la política, fuera como, los corruptos somos nosotros. ahí si Pinocho apareciera, ahí si Pinocho. Pero mira, Juan, la mayoría de ellos no han trabajado en su vida, ninguno, mira, Antonio Ramírez donde trabajaba antes, porque que yo sepa, este, el, de Las Palmas, el alcalde de Las Palmas, es que no ha trabajado en su vida, tampoco, la mayoría de ellos, no han, no han trabajado en una empresa periodista de su vida, ni ha trabajado la, la, Sánchez, ni ha trabajado el Coleta, ni ha trabajado, esos son, trabajan en la universidad, viviendo del cuento de los pobrecitos, y después, lo que es una vergüenza, lo de la carretera de la aldea, pero no se ha hecho, por culpa de los políticos que tenemos, no le vamos a echar la culpa a Franco, porque Franco, ese ya murió hace 40 años, los políticos que tenemos en la actualidad, esos que van a las manifestaciones, si tuvieran un poco de vergüenza, no iban a las manifestaciones, pero como no las tienen, pues, admiten, yo no voy a una manifestación de esas, mientras vayan ellos, si van los canarios, va la gente de la tierra, yo soy el primero que voy, pero si hay un político, el problema es, son los políticos los que crean, los coñones, los que crean todos, y nos están jodiendo, pero ellos viven más bien que el carajo, y nosotros pro al marisco, pro al marisco. Bien, gracias por la llamada, 928682342, y 928682928, bien, dale la gracia de verdad, por llamar y compartir con nosotros, ese momento de información, pero bueno, Kevin, ¿por qué no te vienes un momento, y me colocas esto bien aquí, que me está tirando, bueno, y, quiero que sepan que, el artículo 14, de la constitución española, los españoles son iguales, ante la ley, mírame que hay algo ahí, que me está tirando ahí, Kevin, el mejor realizador, de todas las televisiones, los españoles, Kevin, tú habías leído esto, ¿no? Los españoles, son iguales todos, ante la ley, sin que pueda prevalecer, discriminación alguna, por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, o cualquier otra condición, o circunstancia, personal o social, parece que habla, Pinoy, parece que, ya yo, ya yo, ya yo, artículo 14, sí, artículo, menos mal, que todavía nos queda el artículo 20, por ahí, antes de que Rajoy se dé cuenta, que existe ese artículo, oye, a lo mejor la carretera la hace Trump, mira ve, hay que hablar con Trump, oye, tenemos que hablar con Trump, que en vez de hacer un muro, en vez de hacer un muro entre Galdar, y haga este, que haga la carretera, coño, que bueno Kevin, tendríamos que hacer, en vez de ejecutar el plan ese alemán, en vez de ejecutar ese plan alemán que hay por ahí, que las empresas liciten la obra, después se lo pagan, y no, no, hablar directamente, vamos a llamar a Clavijo, coño, y que hable directamente con Trump, 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 este, yo que sé, como se llama, para que nos haga la carretera de la aldea, tío, el plan americano, le vamos a llamar el plan americano, a ver si nos llama Trump, a ver cuánto dinero dispone América, para que nos haga la carretera de la aldea, y no tener que depender, de tanto político, inecto, incapaz, e insoportable, porque a veces son gastos insoportables, bueno, está bien, 928682342, y 928682928, el programa más calentito de todas las temporadas, y todas las televisiones, y mi madre, porque el día nos vayan a la calle, tenemos llamada, hola, buenas noches, cualquier día le cierran, con este señor que habló de prueba al marico, digo, cualquier día le cierran la televisión, mire, pues, si cierran, si cierran, yo creo que cerran la televisión, no, igual podrían cerrar este programa, pero porque decimos la verdad, eh, cuente con nosotros que vamos a defender, a ver cuántos son los que se van a manifestar, mire, escúcheme bien, y quiero que lo tenga claro, yo he luchado por donde vivo, por las carreteras, por alcantarillado, y usted lo sabe, tanto es que mi hijo cumplió ayer 46 años, y, y como muchos son 45 que yo tengo esta casa, escúcheme bien lo que le digo, quién me, quién ha ido, o quién ha entrado en la televisión, para protestar lo que yo he protestado, nadie, todo el mundo se queda sentado, toda esta urbanización de los portales, más a veces, el otro hermano y el primo, se ha hecho de 5 años 10 para acá, por no decirle 15, ¿vale? ¿Se han molestado? No, Juan, aquí, corre que te pillo, y usted sabe lo que sigue, ¿lo entendió? Sí, perfectamente. Bien, pues es así, Juan, alguien, alguien, alguien hablaba antes, perdón que alguien hablaba antes de la, incluso de las asociaciones de vecinos, ¿no? No, no, mire, le voy a decir usted una cosa, asociación de vecinos, fuimos aquí, 6 euros se puso para ayudar a la comunidad, 6 euros, que son dos cajas de cigarros, y ¿sabes qué le digo? Que terminamos, dismitiendo, que me quedó mucha pena, porque yo era la primera dama, y eso, vamos, ni hay papeles, ni hay dinero, que lo compre, porque mi marido era el presidente, yo era el mujer, pero, la lucha, de la asociación de vecinos, es sin lucro de nada, que ahí como se debe de hacer, sin lucro de nada, sino luchar por algo que es justo, alcantarillado, luz de calle, que se pueda hacer hasta con energía solar, le estoy hablando de cosas mínimas, y usted ve, de servicios, servicios que le pertenecen a ustedes como vecinos, correcto, y usted sabe lo que hizo esta comunidad, dimitió en octubre, y se le devolvió el dinero a los que habían pagado, habían 3.400, porque cuando usted tiene dinero de otras personas, todo el mundo rumorea, pero a mí no me lava la cara nadie por 6 euros, ¿lo entendió Juan? Sí señora, muy bien. Bueno, pues así como se deben de hacer las cosas, honradamente, sin robar, con factura, y todo escrito, quien pagó, quien no pagó, y aquí está todo el total, así como se debe de llevar una casa, y así como se debe de llevar un gobierno, pero, como dice el refrán, es que vuelvo y le digo, Juan, me causo sin palabras, pero sí le digo, que la carretera de la aldea, si me gano la bonoloto, yo pago el sogo, siento, se lo pongo, para que vayamos todos a dar la vuelta a la isla, Juan, qué pena de acuerdo, un saludo para todos, pero bueno, igual, ¿está usted preparada ya para ir a la fiesta del charco? Juan, nunca he ido, no, de verdad, he dado la vuelta a la isla, desde Mogán, y por el norte, y cuando se hizo, ¿se acuerda usted la que se hizo, cuando salió todo el mundo, eso sí, y es verdad, por la universidad, el pueblo entero se echó a la calle, y se logró, aquí está la universidad. Usted no ha visto ahora las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, salvemos a aquellos, salvemos a los otros, firma la petición, firma la petición, salvemos arriba, salvemos abajo, y nadie, y nadie firma la petición para venir a una concentración, para salvar a los aldeanos, pobrecitos aldeanos. Mire, Juan, perdóneme, porque quiero que entre otra persona, muy bien, pero, sí le digo la verdad, que todo lo que pasa en Gran Canaria, no duele a todos nosotros, que tenemos raíces, y venimos de las raíces de los guanches, no se crea usted. Usted, usted que vive en Aruca, usted que vive en Aruca, tráigame un día un racimo de plátano, coño, para ponerlo aquí. Ay, cuando tiene en la calle, porque los planté fuera de la calle, para que la gente comiera. No hace falta que traiga el racimo, sino una manilla, yo con una manilla. Una manilla, bueno, yo se la llevo, yo se la llevo, y un día de esto, cuando usted quiera, pase por aquí, y se toma usted un café. Muy bien. Y así graba todo esto, lo que le estoy diciendo, que es verdad, y con papeles, eh, nada de hablar por hablar, sino más leña, que yo le he dado a todos los políticos generales, es imposible, dialogando, eh, nunca con denuncias. Pero no se puede ir, Juan, con humildad, se tiene que ir ya la brava, con dinero, se hace todo. Buenas noches, Juan. Buenas noches, señora, gracias por la llamada, desde Arucas, qué bueno poder escucharlos a todos ustedes. 928, 928, 6, 8, 2, 3, 4, 2, y 928, 6, 8, 2, 9, 2, 8. Bien, pues, yo, de verdad que, lo de un darga, Karim, dije que no lo iba a nombrar más, a veces lo llamo Juan Martel, yo dije también que no lo iba a nombrar, porque se merece, mis respetos, ¿no?, como persona, como concejal, como, pero miren, lo vi en la manifestación a Juan Martel, y, en la manifestación del martes, ¿no?, y me saludó y tal, y bien, me gustó que estuviera por allí Juan Martel, concejal del ayuntamiento de Telde, y, había unos cuantos, ¿no?, de los pocos que pude ver, no con este ojo, ¿qué dice el ojo bueno?, ah, no es, lo vi a todos con el ojo bueno, estaba Román Rodríguez, con la carita así, ¿no?, con la carita así, Cardona, exalcalde de Las Palmas, el alcalde de la aldea, el alcalde de Galdar, Antonio Morales, Pablo Rodríguez, Bravo de Laguna, el viejo, señor, Guillermo Reyes, y, y un montón de aldeanos, un montón de gente, un montón de gente, aldeanos sobre todo, y entre ellos estaba yo también, que soy aldeano, y, bueno, pues un poco, si tú, por ejemplo, yo, no sé si, después de este programa, me meterán en la cárcel o no, no lo sé, tampoco hemos dicho, tampoco hemos levantado ninguna injuria, ninguna galumnia, pero si es verdad que quiero ser, y quiero ser como un targarín, quiero elegir la cárcel, quiero elegir cárcel, sí, quiero, Kevin, por favor, tienes que venir un momento Kevin, tráeme la baraja, déjame la baraja de Juan Santana, porque, yo quiero tener un final feliz, hoy, en este programa, quiero tener un final feliz, no como aquel señor que fue a darse un masaje, a ver si pronto lo tenemos aquí en este programa, aquel señor que fue a darse un masaje, tailandés de estos, ahí en Las Palmas, y resultó ser que el final, digo, el masaje, pues, la chica le dijo, oh, quiero usted un final feliz, cuando le toca aquello, la nariz de Pinocho, tocó la nariz de Pinocho, quiero usted un final feliz, un final feliz, y son 50 euros, y lo denunció, pero bueno, yo, gracias Kevin, yo con permiso de Juan Santana, creo que no, no sé si, viene o dice ahí llamadas o no Kevin, pero yo, con permiso de Juan Santana, voy a, a echar las cartas, y voy a elegir cárcel, como la he elegido, en este caso, en este caso, bueno pues, quitamos entonces el número de teléfono, porque yo creo que ya no dé tiempo, nos quedan prácticamente 4, 3, 4, 5 minutos, y, Kevin, quitamos el teléfono, y, a partir de ahora, pues como vamos a terminar, pues rechazamos la llamada, y darles a ustedes, pues, miren, yo, un dargarín, ¿no?, dice que, baraja, elegir cárcel, ¿no?, y elige la cárcel, un dargarín, baraja, ingresar en la cárcel, de Badajoz, ¿no?, entonces, coño pues, yo no sé cuántas cárceles, yo creo que, en cada isla, ¿no?, hay una cárcel, ¿no?, o una micro cárcel, ¿no?, no una macro, pero es una micro cárcel, ¿no?, entonces yo, como no quiero que me saquen de aquí, de las islas, tío, pues voy a elegir, a ver, uah, ¿tú te imaginas que me ingresen a mí en la cárcel?, que no va a pasar, ¿no?, pero bueno, que me ingresen a mí en la cárcel, con, voy a decir un disparate, pero lo tengo que decir, ¿tú te imaginas que a mí me ingresen en la cárcel, y me toca estar con los del caso Faicán, tío?, ¿eh?, con los del caso Faicán, bueno, pedirle disculpas a Juan Santana, la verdad es que, no sé, no sé, no sé, ya las cartas yo, ya las no, voy a hacer un programa de tarot, pero como, claro, no lo voy a hacer aquí, en esta televisión, ¿no?, para no, para que los compañeros que están aquí haciendo trabajo, pues tengan su, pero si yo hago un tarot, un, un, digamos un programa de tarot aquí, para todos ustedes, ¡ay!, 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 lo que iba a averiguar de todos ustedes, ¡ay!, lo que iba a saber yo, nada más que con, pero bueno, sí, sí, o ustedes de mí, ¿no?, si las cartas, ¡ay!, se me sale una carta al revés, pero miren, la cárcel, ¿no?, yo lo hago en mi estilo, ¿no?, sin intentar, en serio, sin intentar de, es simplemente una parodia, ¿no?, pero sin mosquear a nadie, y que todos ustedes saben, que detrás de aquí, detrás de todo esto, hay perfectos profesionales, y entre ellos Juan Santana, ¿no?, pero yo voy a proceder, ¿no?, es un programa de humor, ¿no?, de timbarín, de dos pingüés, cúcar, macca, titirifu, de timbarín, de timbarín, de dos pingüés, cúcar, macca, titirifu, y va, mire, no la voy a enseñar, no la voy a enseñar, sean felices, gracias por haber elegido este programa, pues cuando empezamos a esta hora de la noche, a las nueve de la noche, y de verdad, yo simplemente le voy a pedir que sean todos un poco aldeanos, sean todos un poco aldeanos, y que, ¿dónde vas a ir este fin de semana?, pues vete a la aldea para que veas, ¿sabes cómo terminaba este hombre, el que leía el manifiesto en la plaza, en el parque de San Telmo el martes, decía al final, está por ahí, lo pueden leer, está en internet, el manifiesto, ¿no?, que leía este hombre que es jurista, decía, y el que tenga que regresar a la aldea, feliz regreso, así que, ¿dónde van a ir ustedes este fin de semana?, vayan a la aldea, vayan a la aldea, y le dan la vuelta a toda la isla, para que vean, cómo es el pueblo de la aldea, qué bonito es el pueblo de la aldea, lo que transmite el pueblo de la aldea, y cómo que no, siéntanse un poco aldeanos, y entenderán, muchos de ustedes, por qué hay que hacer esa carretera inmediatamente, y desde aquí, bueno, pues a las personas que de alguna manera se sienten políticos, porque creen que ellos tienen el poder político, y son los que manejan las cuentas de las arcas de las administraciones públicas, que 180 millones de euros son una porquería de dinero, para lo que recoge el IJIP, que son 1.500 millones, el dinero que tiene el Cabildo de Gran Canaria, y el gobierno de Gran Canaria, el gobierno de la región Canaria, así que, nos vamos, hasta la próxima semana, sean felices, ¿dónde van a ir ustedes este fin de semana?, ¡aú! ¡piérdanse por ahí!, yo estaré en los barrancos, sean felices, hasta la próxima semana, ¡aú! ¡aú!